Hablando de influencia, es importante que la gente entienda, las personas entiendan, las mujeres entiendan que cuando están en las redes sociales hay otra vida en la vida de las personas que ustedes siguen y entre post y post, entre video y foto, entre foto y video, hay una realidad y todos, todos, todos tenemos una realidad, una realidad que no es perfecta, esa es la verdad María y yo quiero compartir un video que cambió para siempre en mi vida y tú has sido parte de este testimonio que vamos ahora pues a platicar y yo quiero que el señor director por favor ruede el video Les deseamos un feliz y próspero 2017, gracias por el cariño a nuestra familia el amor hacia nuestras hijas y por todo el apoyo que nos dan siempre les deseamos muchas bendiciones en este 2017 Así es, estamos aquí disfrutando de uno de nuestros países favoritos que es la República Dominicana gracias por tanto cariño durante este año que el 2017 venga pues con mucha fuerza y les deseamos que llegue con paz, armonía y con mucha prosperidad para ti y para tu familia así que les deseamos lo mejor para este nuevo año, sobre todo bendiciones Eso fue 2016, diciembre de 2016 en República Dominicana ¿Y qué me iba a decir a mí María que cinco días después llegando de esas vacaciones maravillosas en República Dominicana iba a recibir una de las noticias más impactantes de mi vida profesional Yo diría más impactante que el mismo primer impacto Yo llegaba a la ciudad de Miami a poner en práctica todo eso que ustedes escucharon paz, amor, viene un año lleno de bendiciones es tu nuevo año, es tu año para triunfar Y lo más irónico es que el día anterior antes de regresar a mi trabajo, yo llamé a un equipo de trabajo los invité a mi casa tenía todo planificado todas las cartulinas, saben con lo que es el vision board, right? Las cartulinas compré todos los materiales, el tape compramos los marcadores, las revistas, los magazines las cartulinas estaban perfectas, yo esperaba a mi equipo como hacíamos todos los años para plasmar nuestros sueños, nuestras metas, nuestras victorias en el vision board Yo llegué al otro día, me llaman y me dicen después de 20 años de carrera, me dice no la compañía, ojo una persona, un hombre de mucho poder me dice lo sentimos pero no vamos a renovar más tu contrato después de 20 años trabajando para una cadena y vuelvo y repito, fue una sola persona un hombre con poder que se ensañó con mi familia un hombre con poder que ordenó que cesaran del trabajo a mi esposo, yo con 7 meses de embarazo un hombre que pues decidió hacerme la vida imposible a la compañía le tengo mucho agradecimiento y siempre lo tendré pero fue un momento muy difícil, Mariam porque pues imagínate se me caía la vida como un castillo de naipes salgo de esa de esa reunión de esa reunión que duró aproximadamente dos segundos yo me levanté yo me levanto aturdida y yo voy caminando y empiezo a mirar a los lados y yo no no sabía ni por dónde caminaba yo aturdida yo solamente escuchaba un pii como la película como los efectos de la película y subí al segundo piso donde estaba mi oficina yo me siento y yo ya le había mandado un mensaje de texto a mi esposo él trabaja en la radio en vivo y y me dice yo le escribo le digo estoy fuera de del trabajo me dice what en texto me dice espérate él no sabía cómo yo iba a reaccionar si yo me iba a desplomar si me tenían que sacar en ambulancia 20 años siendo columna de mi vida de mi familia yo subo y me siento y empiezo a mirar los 20 años de carrera todos en una oficina las fotos los premios los reconocimientos etcétera y mi esposo me dice me llama y me dice mamá sí cómo estás estoy en estado catatónico no sé qué hacer son las 4 de la tarde y en una hora supuestamente voy al aire mi equipo no sabe nada la audiencia no sabe nada me dice levántate de la silla coge tu cartera camina y no mires hacia atrás se dice fácil y me decía camina y no mires hacia atrás y qué quiere decir no mires hacia atrás maría olvídate del pasado déjalo atrás de las humillaciones de los rencores de los malos ratos y de las lágrimas lleva tu cartera y deja tu pasado atrás hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome y esforzándome por alcanzar lo que está delante filipense 314 amiga ponle nombre a tu montaña a tu pared ese momento cuando te dan un diagnóstico cuando te dicen lo sentimos las trompas de falopio ya no aguantan más no vas a tener un bebé cuando te dicen que tu matrimonio está acabado cuando te dicen que esa casa de tus sueños no la vas a poder lograr ponle nombre a tu pared a tu montaña María yo le puse el fracaso pero saben que no porque ahí yo caí en la trampa del enemigo que quería hacerme creer que yo no valía un centavo y que por eso quedaba fuera del trabajo no Dios tenía un propósito en mi vida y al principio tú no ves el propósito que tiene Dios para ti pero entonces va pasando el tiempo y lo vas viendo María y eso fue una prueba para ti para ver tu reacción cómo tú ibas a reaccionar iba a determinar tu éxito o tu o tu fracaso cómo tú reaccionaste creo que es determinante sin duda alguna y es lo más difícil y es el perdón yo tuve que perdonar yo tuve que perdonar porque si no yo no iba a sanar mi corazón pero cuando tú perdonas Dios te saca del pozo cuando tú perdonas el perdón es tan poderoso porque a mí me decía el pastor me decía suéltalo suéltalo y suéltalo porque no vas a progresar entonces esa pared esa montaña esa persona que te hace daño lo tienes que perdonar y moverse a un familiar sea un amigo sea alguien en el trabajo alguien que te haga la vida imposible perdona y sigue adelante porque cuando tú perdonas Dios ve las intenciones de tu corazón y las cosas cambian amiga y las cosas cambian y las cosas cambian y las cosas cambian sino a y las cosas cambian si no